Mi nombre es Elizabeth Viruel, trabajo en Labireme, soy bibliotecóloga especializada en la parte de clínica, trabajo con la salud, entonces soy bibliotecaria clínica, que es una especialidad. Y mi papel, mi apoyo en la contribución en esta capacitación es traer las herramientas, los instrumentos para estrechar la distancia, la lacuna que existe entre la producción científica y el consumo de la producción científica. Mis ciencias son las personas que están en la práctica, que están en los hospitales, que trabajan en la salud directamente con los pacientes. Digamos que tenemos un caso clínico, porque eso que es la realidad de los hospitales y de quien trabaja con la salud. Voy a leer junto con ustedes, mujer de 42 años, nacida en Managua, acompañada por el servicio de endocrinología del hospital de clínicas de la Universidad de Nicaragua, por tener diabetes mellitus de tipo 2 hace 10 años. Realizó examen de fondo de ojo. Este examen oftalmológico reveló la presencia de numerosas hemorragias intrarretilíneas en el posterior y en los cuadros cuadrantes bilateralmente, además de edema macular moderado que caracteriza la retinopatía diabética. Ya con daños en los vasos sanguíneos de la retina de los ojos, lo que puede provocar ceguera permanente es muy grave. El diagnóstico dado fue retinopatía diabética, que es una complicación de un cuadro diabético de una persona que tiene diabetes. La indicación de tratamiento quirúrgica con remoción de toda parte del cuerpo vitreo llamada vitrequitomía, que es lo que fue indicado para este caso clínico. Ahora, antes de pasar adelante, me gustaría que ustedes colocasen, escribiesen en chat cuáles son las palabras que ustedes usarían para buscar documentación científica. A partir de ese caso clínico, ¿cómo se da eso en los hospitales o centros médicos? Normalmente los casos clínicos son en discusión entre pares. Pero nosotros tenemos que trabajar siempre con evidencias científicas para apoyar los procesos de tomada de decisión. Porque el médico tiene la autonomía de tomar decisión a respecto de una clínica, pero la ciencia nortea, envasa, informa y actualiza esas prácticas. Entonces, hoy nos vamos a trabajar de esta manera, estrechar este caso clínico real, ficticio, pero real, que es posible. Y traer la literatura científica como una fuente entre la producción y el consumo de la ciencia. Entonces, quiero que piensen, miren, lean nuevamente, si fuera en caso, y saquen los términos o palabras llaves que son importantes para empezar una búsqueda por referencias científicas. Entonces, las palabras que saltan los ojos para hacer la búsqueda de información son la retinopatía diabética. Otros decían, en la clínica, que es en caso de María Dolores, podemos tener una situación de validar la técnica quirúrgica para un caso clínico retrospectivo, que ya pasó, que ya pasó, vamos validar la técnica que ya fue aplicada, o podemos tener un caso clínico prospectivo, que el paciente está aguardando y localizar aquí, entonces, la evidencia científica de la mejor técnica para este caso. Esto es el día a día a día de quien está en la clínica, de quien está en la práctica de la salud. Estas situaciones son totalmente corrigueras, pasan el tiempo todo. Entonces, diante de esta presentación inicial y esta provocación para mirar, para sentir, para poder entender la forma y traer algo distinto o asomado o una situación que sea más práctica, que sea más efectiva. Entonces, tenemos un contenido para hoy, quien el contenido de programa para hoy es. Vamos a conocer y aplicar formas más sencillas y más efectivas de alcanzar resultados en una búsqueda que traigan las respuestas, tanto para los casos retrospectivos, para validar la técnica aplicada, como para casos prospectivos del paciente que está aguardando una situación de intervención. Y para eso, vamos a tener que entender un poquito o relembrar o acordar sobre la epidemiología clínica, un poco de eso. Hablar un poco sobre tipos de estudos clínicos y su importancia. Hacer una localización de esas palabras, llaves, oficiales. Tratamos así, normalmente, quien está alejado de la academia, las palabras, las llaves oficiales, que nosotros podemos traducir por descritores en ciencias de la salud, porque son oficiales. Entonces, para algunos puede ser algo nuevo, pensar en descritores. Yo normalmente digo palabras llaves, hago mi búsqueda con palabras llaves. No, todo bien, desde que sean oficiales también. Entonces, vamos a ver un poquito de eso también. Las funciones de búsqueda y de navegación, ya aplicando este conocimiento en la BBS Nicaragua. Y la búsqueda con sus resultados. Esa es la primera parte que tenemos de esa capacitación. Bueno, volviendo al caso clínico. Aquí está. Vamos a mirar para este caso clínico. Ahora, tomándose a eso, algunas, vamos a decir, algunas técnicas que pueden facilitar este proceso. Como dice. Olhar para este caso clínico de una visión más sistemática. Una visión que organize lo que es importante, en este caso todo, en este tanto de escrito, para facilitar este proceso, hacer con que este proceso sea efectivo, no se pierda tiempo, y podamos tener resultados que respondan si vamos a validar una técnica o buscar una técnica para ser aplicada en este caso. O tantos otros casos clínicos que aparezcan en el día a día de la clínica. Entonces, para validar una técnica, tiene algunas preguntas que yo puedo hacer y quiero que ustedes respondan en los chats. No importa si estamos en un hospital, si estamos en un consultorio, si estamos en la academia, si somos profesores, no importa. Todos somos investigadores. Porque la salud no para. La producción científica en la salud es diaria. Entonces, tenemos que nos actualizar, investigar. Entonces, para este caso clínico, para este caso clínico, ¿cuáles son las preguntas que me ayudarían tener los elementos o las palabras llaves que me ayudarían tener una búsqueda más efectiva? Entonces, voy a hacer las preguntas y pido que escriban en los chats. ¿Cuál es el problema de María Dolores? ¿Cuál es el problema? Enfermedad de María Dolores. Voy a colocar aquí para poder mirar en chat. ¿Cuál es la enfermedad de María Dolores? ¿Cuál es la enfermedad de María Dolores? ¡Óptimo! ¡Perfecto! Diabetes. Ella es una persona que tiene diabetes. Ella nació, ella nació diabética. O esa diabetes fue adquirida. Pela cualidad de vida, por comportamientos alimentares, sedentarios. No es un diabetes, simplemente tiene una especificación, ¿perceben? Entonces, ¿cuál es el diabetes de María Dolores? Entonces, no es solamente diabetes, eso tiene una gran diferencia. Entonces, tenemos aquí, ¿cuál es el problema? Tenemos que colocar completo, diabetes, méritos, tipo 2, exactamente, Fernando. ¿Qué es María Dolores? Es una mujer, entonces, no que diabetes, a veces no hay diferencia para hombres y mujeres, a veces, crianza, bueno, crianza sí, porque ahí podría ser tipo 1, ¿sí? Pero tiene un género ahí, entonces, es mujer diabética, tipo 2, ¿eh? Entonces, mujer, ¿y cuál es el problema que ocurrió con María Dolores? Porque diabetes, puede ser vivir y morir con diabetes, tipo 2, desde que haga un control. Entonces, en caso de, ah, posible ceguera, pero, ¿cómo le llama eso? Esa es consecuencia, Fernando, es posible ceguera permanente, es consecuencia de algo, algún problema más específico. Porque se puede vivir y morir, sí, si hay control. Entonces, en caso de María Dolores, no, pero, no, 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 no hubo un control. Entonces, ¿cuál es la complicación que desarrolló? ¿Cuál es la complicación de María Dolores? Calzó ese nivel de hiperglicemia, calzó hemorragia, sí, ¿dónde? ¿Cómo le llama? Aquí, ¿cómo salta a los ojos en diagnóstico de María Dolores? Con toda esta falta de prevención, ¿eh? Que María Dolores, 10 años de diabetes, no se preocupó mucho. O, entonces, no, 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 no tuve condiciones de, de acompañar, de hacer el control. Eso resultó en un problema. ¿Cuál es el problema de María Dolores ahora? No, el tema es un, también, sí, todo, todo eso tiene un nombre, un nombre. Sí, olha aquí, oh. Toda esta complicación tiene un, y eso, edema de retina, sí. Y todo esto, somado, la hemorragia intrarretiniana, posterior al cuadro, cuadrantes bilaterales, sí, edemas moderados, causó un daño en sus ojos, y este daño que tiene a ver con todo esto que el examen me presentó, presentó, tiene un nombre, retinopatía, y eso, perfecto, Evelyn, retinopatía diabética. Esta es una de las complicaciones ocasionada por la falta de control o prevención de los diabetes. Podría, podría ser pie, podría ser cualquier otro, pero en caso de María Dolores, estamos con un caso clínico muy serio, ella puede tener ceguera permanente. Entonces, hay que agir rápido para solucionar el problema. Entonces, vamos lá. Aquí. Ok, ya sabemos que el problema de diabetes mérito tipo 2, ya respondemos a esa pregunta, ya sabemos que el problema, el problema, la enfermedad está relacionada a retinopatía, que es la complicación traída, que veio junto con los diabetes, por falta de control, de prevención, en fin. Entonces, ya sabemos que retinopatía, retinopatía diabética, afectó en los ojos de María Dolores, y sabemos que María Dolores es mujer. ¿Y cuál fue la acción, la intervención o el procedimiento indicado para María Dolores? Porque es un caso que tiene que ser muy rápido. ¿Y cuál es la intervención? Eso mismo, la intervención en caso de María Dolores, ya sabemos cuál es. Entonces, sabemos que María Dolores ahora tiene una acción de cuidado, una intervención, que resultará, mira aquí, ¿cuál es el resultado esperado? Queremos que María Dolores no se quede cega. Queremos resolver de María Dolores el problema de una ceguera permanente. Pero esa técnica, en caso de María Dolores, llegó ahora y está con esta urgencia, entonces no vamos aquí a comparar técnicas, porque el médico, en el caso, ya definió que la intervención mejor, dada el conocimiento previo del médico, él ya miró que la intervención indicada para María Dolores es la vitrequitomía. Entonces, vamos a validar la técnica de este médico para ver si es, sí, es una solución más urgente para el caso de María Dolores. Por eso, estas preguntas respondidas traen mucho más palabras llaves do que la forma como anteriormente hicimos, donde algunas palabras sacan del texto, del caso, pero tenemos que tener todas. ¿Y para qué? Vamos a ver. Vamos a entender aquí también una cosa muy importante. Deja pasar aquí porque no está pasando. Aquí, ahora sí. Yo quiero explicar un poquito de esta estructura, ¿no? Entonces, eso, volviendo aquí, mira, formó, estas preguntas, la forma que está aquí, formó un acrónimo, un acrónimo, donde vamos a explicar. Este modelo, es un modelo conceptual propuesto que considera cuatro itens en P, la probación, que puede ser en paciente, probación, en problema abordado. Entonces, sabemos que tiene un contexto, ¿no? Está en contexto de diabetes tipo 2, méritos tipo 2. Sabemos que es una mujer y sabemos que el problema abordado es retinopatía diabética. La intervención. Sí, en este caso, ya es un caso, vamos a llamar de retrospectivo. Ya fue decidida la intervención que ha vitrequitomía, que será considerada. Entonces, no tenemos en ese, ninguna comparación y los resultados que queremos alcanzar en final, que María Dolores se salga bien, no salga cega o pase por una situación más complicada. Entonces, el resultado esperado es el outcome. Entonces, por eso aquí, mira, en acrónimo se quedó así. Pero estas preguntas respondidas resultan en una eficiencia en la búsqueda. Basta responder estas preguntas y todas las palabras, las palabras, sacan en el caso clínico. Y todas que necesitan ser sacadas. Y aquí está, vamos a ver cómo fica. Entonces, diabetes, méritos tipo 2, ¿ok? Que es el contexto de María Dolores. Ella llegó así, ya con 10 años, de esa enfermedad. Desarrollo retinopatía diabética. Y es una mujer, que tal vez aquí no se queda tan diferente, pero vamos a mantener la población que está identificada que es mujer. Seguimos. La intervención ya fue decidida. El médico ya indicó en diagnóstico retinopatía diabética y ya indicó para ella la intervención, que es vitrequitomía, que es un procedimiento quirúrgico para mejorar la visión. Y estos son los términos que ahora tenemos muy importantes para hacer una búsqueda eficiente. Pero mira, si no tenemos, y no hay problema, porque no vamos a buscar técnicas, vamos a ver si la técnica indicada tiene que validar. Vamos a validar la técnica a través de la evidencia científica, de la literatura científica. ¿Y para qué? Porque es importante que toda técnica pase por ese cribo. Nadie puede salir solamente de la cabeza o de la experiencia de una persona. Tiene que ver, porque muchas veces tal vez esa técnica no sea la mejor. Entonces, cuando vamos a buscar, saberemos, sí, ok, la mejor para este caso. ¿Por qué? Aquí es solo llamando la atención, que ni siempre disponemos todos los elementos para componer el pico. Y todo bien, si no tenemos los C, no vamos a comparar con nadie, todo bien también. Entonces, aquí pasó que no tenemos y no hay problema con eso. Y otra cosa, cuando tenga más de una situación problema, es mejor preparar dos o más preguntas. O sea, hacer un pico para los problemas diversos. Podría ser pie diabético. Entonces, teríamos que estructurar eso con pie diabético. Vamos a supor que María Dolores también presentase otros problemas. Entonces, los elementos que vamos a sacar de un caso clínico de ella nos resultaría ser así un poco más específicos. O sea, haciendo para la atención para la atención a la atención o que tenemos que hacer. O para, ¿escuchando otros elementos? O sea, traen otros elementos que presentaran o que le ECOS es como problema, ¿ok? No da para encajar todo aquí. ahora vamos a pensar en casos clínicos prospectivos a maría dolores no que no 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 así no 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 se decidió cuál es la mejor intervención para maría dolores entonces en cómo eso se quedaría la golpe es lo mismo tenemos lo diabetes mellitus tipo 2 mujer con retinopatía diabética aquí no ve ya vamos a explicar son otros límites que podemos podemos colocar por ejemplo podríamos ver tratamiento para este caso cuántos tratamientos tiene sincera vitrequitomía podría ser un tratamiento a laser entonces vamos a ver cuáles son los tratamientos porque nuestro nuestro caso ahora se tornó prospectivo aún no tenemos la la intervención cirúrgica vamos a ver si maría dolores puede tener otra suerte de no pasar por una cirugía y poder poder hacer un tratamiento más alternativo vamos a amar así déjame ver si tiene alguna pregunta aquí a eso usar laser un tratamiento de con relación para volver a adquirir y reparar retina si podría ser repasar repasar en vitreo con líquido si entonces aquí nesi nesta otra nesta otras otras preguntas que me genera que un otro acrónimo me da a la posibilidad de mirar en caso de maría dolores y ver las posibilidades que pueden ser aplicadas para maría dolores restablecer su visión prevenir hasta de repente la la ceguera permanente y no ya partir para no caso alí de primero caso maría dolores no te no te vi mucha alternativa ya fue indicada para este caso y esta técnica precisa ser validada aquí no caso maría dolores está con diagnóstico y puede ser indicada a otras terapias para maría dolores entonces vamos ver respondiendo estas preguntas que es de pvo pvo también me resulta vamos a entender pvo esta es una versión ampliada donde la letra p descreve a probar población contexto situación problema como largo en pico la v es puede ser las variables utilizadas como un factor limitante en la construcción de expresión que vamos a aplicar para los términos o las palabras llaves que vamos a saltar para usarmos en una búsqueda sobre evidencias y uo es lo mismo donde queremos resolver qué problema qué resultado queremos entonces aquí como se queda lo mismo diabetes tipo 2 retinopatía diabética mujer pero ahora quiero todo tipo de tratamiento que resulte a melhora de la visión de maría dolores entonces son estas dos situaciones que tenemos para casos clínicos retrospectivos cuando tenemos porque es la vivencia de un hospital e hizo y cuando tenemos casos prospectivos situaciones que precisamos actualizarnos en cuanto a profesionales de la salud las técnicas y las evidencias disponibles hasta 2022 que se han desarrollado en la ciencia sobre tratamiento para retinopatía diabéticas será que siempre siempre en todas las situaciones en todos los casos que aparecen de maría dolores maría augusta y elizabeth y de todas las personas que entraron en ese hospital serán tratadas con vitreiquitomía no entonces esta es una búsqueda que nos ayuda cuando colocando respondemos respondemos a que contestamos aquellas preguntas vamos a tener un resultado más amplio para mirar y nos actualizar también y ver lo que es la mejor indicación para el caso clínico aquí entonces mira y no salimos más de eso entonces no es efectivo hacer una búsqueda por ejemplo podemos después hacer ese ejercicio hacer una búsqueda por diabetes solamente va a resultar en las bases de datos un trillón de documentos a respecto de diabetes y si yo coloque a retinopatía diabética más un trillón entonces si yo no tengo estas palabras estas palabras importantes para comenzar a pensar y unirlas y combinarlas para hacer la búsqueda voy a tener un trabajo muy grande para hacer una selección de documentos y esta parte de la selección será nuestra parte 2 de este curso entonces no faltan vamos a seguir aquí bueno solo un resumen de lo que hacemos hasta ahora solo para conocer y aplicar modelos de acrónimos específicos estos no son los únicos estoy dando los dos ejemplos para en caso de casos clínicos que tenemos específicos ahí para esta situación que fue presentada como ilustrativa pero tenemos otros acrónimos y no hay problema yo pasar las referencias sobre eso conocer y aplicar método modelos de acrónimos específicos para definir y organizar mira que cuando la sigla PVO o PICO fue aplicada nos organizamos cuanto a las palabras que son necesarias organizar y especificar las palabras o términos de búsqueda y formular un criterio que es muy importante un criterio de selecciones ya existe cuando formamos en PVO y PICO ¿por qué? porque no vamos a buscar P diabético solo hipernopatía diabética si aparecer complicaciones en general no nos interesa no es eso que queremos entonces allí ya formulas y criterios que serán que nos ayudarán a elegir los artículos que responden responden ¿o qué? lo que esperamos es tratar la ceguera permanente o prevenir la ceguera permanente entonces es una forma estos acrónimos con esas preguntas asociadas a cada detrita es una forma de traer un foco en la búsqueda y eso es sencillo separarnos para pensar es muy más efectivo ¿no? y es simple tenemos que tener siempre esas preguntas no muda y tenemos que que olhar para la situación o para un caso clínico captando ¿no? seleccionando identificando las palabras que se encajan en estas preguntas aquí presentamos una forma sencilla de convertir un tema ¿no? que un caso clínico es prácticamente un tema en términos o palabras que ayuden en la búsqueda de la investigación de forma rápida de forma eh con resultado eh vamos dizer un resultado más eh más como yo diría con poco pocos pocos estudios para que que no no sea 10.000 porque no daríamos conta de leer 10.000 documentos más que trae trae 10 documentos los más los mejores posibles entonces vamos ver eso también déjame ver aquí seguimos esta tarea eh para exigir ahora lo que hacemos pero pienso que voy a dejarla para el final ¿no? solamente porque eh si tenemos tiempo hasta las 3 vamos concluir todas las a la parte que es bien importante para eh eso ficar bien sedimentado y si hay tiempo coloco esta tarea ¿no? entonces está importante saber que información cuando buscamos información ¿no? ahora que tenemos las palabras los términos ¿no? podemos usar así palabras llaves o términos eh importante saber que información científica no es todo igual no es todo igual entonces cuando buscamos tenemos que tener un óleo clínico ¿ok? ¿cuál el resultado que la búsqueda eh traje traje no vamos la ¿no? esos tipos de estudos clínicos que tenemos ¿no? que son estudos epidemiológicos normalmente este es un primer es una clase de de ensino de la área de la salud la salud identificar los tipos de estudios que aquí hay ¿no? tenemos ensayos clínicos ¿no? tenemos ensayos de campo ensayos comunitarios de intervención ecológicos estudios de casos series de casos transversales o prevalencia estudios de caso y control cada tipo de estudo contesta o responde una una necesidad en caso de María Dolores que tenemos una intervención cirúrgica estamos hablando hablando de tratamiento en ese tipo de estudo estudio eso que mejor responde a cuestión de María Dolores ¿no? porque es tratamiento entonces aquí considerada vamos a decir un un nivel alto de evidencia vamos a hablar sobre eso ese nivel de evidencia es importante aquí decir que él anteriormente para una práctica informada o baseada en evidencias que es justamente esto que estamos abordando en esta capacitación trabajar bajo las evidencias ¿no? trabajar faltados en evidencias científicas que validen en nuestra práctica o que nos actualicen sobre las prácticas que hay están siendo desarrolladas entonces esta era una pirámide no sé si conocen o si es la primera vez que están mirando no sé mas esta era la pirámide que teníamos la en 1990 cuando empezaron a se hablar en medicina baseada en evidencias científicas ¿no? mira que no es solo la medicina es toda salud baseada o toda ciencia baseada en evidencias entonces esta esa forma de olhar de una forma más estática aquí los estudios ¿no? de una cierta forma no respondía a la realidad entonces Murad que ese autor que coloco aquí como referencia la en 2016 repensó esta pirámide transformándola en un trapecio donde las revisiones sistemáticas es una lente de aumento no sé si dice de aumento sobre los estudios y mira ese ondulado que antes era así reto y corto y aquí ondulado significa que tiene dentro de estas de estos estudios hay un espacio de argumentos y contra argumentos de mérito metodológico de cada estudio entonces un estudio considerado de barro nivel de evidencia aquí pensando en nivel entonces la base sería un nivel más bajo en esta pirámide tradicional aquí no siempre puede ser un nivel más bajo en la cuestión de mérito metodológico más con fuerza de recomendación y y equipo que 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 fue la lo marco de de esta pirámide tradicional que ocasionó que que veo de novedad para mudar esta visión fue los sistemas de validación evaluación de estos estudios entonces percibió que un estudio puede tener un bajo nivel de evidencia pero una fuerza de recomendación entonces no es tema para este para esta clase vamos ver eso en la otra clase y ya dejo esa llamada para la otra clase vamos a ver un poco más sobre eso ok y aquí es para decir que estudios no son todos iguales entonces el nivel de evidencia y la fuerza de recomendación puede hacer la diferencia en caso de María Dolores podríamos buscar las revisiones sistemáticas sobre ensayos clínicos ¿no? ensayos clínicos aquí randomizados aleatorizados ¿no? que pudiesen trazer una copilación un resultado diciendo si la práctica es ok para resolver la ceguera permanente o no entonces ese sería el mejor estudio para responder esa situación de María Dolores pero si no tenemos una revisión sistemática ¿cuál estudio sería? los ensayos clínicos aleatorizados sería un mejor estudo en la en relación al caso de María Dolores porque habla de tratamiento entonces aquí ¿no? ya sabemos ya sacamos los términos ¿no? ya encontramos los términos y ahí ¿cómo hacemos? ¿vamos a usar solamente esos términos o podemos ampliar ver sinónimos de esos términos? o entonces ver si esos términos son oficiales ¿no? podemos combinar términos oficiales o no palabras llaves oficiales o no entonces es importante hacer una búsqueda un poquito un poquito más detallada sobre los términos y vamos a ver dónde eso puede ser hecho ¿conocen ese 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 portal los descritores en ciencias de la salud? quien conoce coloca o no todo bien estamos aquí para hablar de él para hablar de él por favor se conocen o no conocen hola ¿conocen no conocen ese portal? dependiendo de la respuesta puedo ser un poco más detallada si no vamos más adelante ¿conocen? no ok Jacoba Estela Ótimo gracias por su respuesta la participación de ustedes es fundamental si no no hace sentido tiene que tener ese diálogo entonces ese portal es una forma de hacernos un levantamiento de las palabras llaves que aparecieron en respuesta de las preguntas que hicimos al respecto del caso de María Dolores. entonces para buscarmos más términos para ver si estamos en el camino se tiene otra otra forma de decir lo mismo entonces vamos a ver cómo funciona eso voy a abrir aquí y voy aquí en este portal este es el portal de los descritores en las ciencias de la salud es un portal completo sobre una terminología en salud que hace que la ciencia de la salud avance mucho más que cualquier otra área del conocimiento ¿por qué? porque está organizado y tiene un portal específico para eso no importa que yo estoy en Brasil y ustedes están en Nicaragua los la palabra llave cuando busco hago la búsqueda por retinopatía retinopatía diabética es igual aquí puedo colocar si no tengo certeza si ese término es exacto puedes colocar cualquier termo entonces eso hace una búsqueda y me trae aquí retinopatía diabética y esa definición no importa si estamos en Nicaragua Brasil o en China o si estamos en Japón no importa retinopatía diabética tiene la misma definición y por eso la ciencia de la salud avanza muy fuerte entonces buscar los términos y ver si hay otros sinónimos a respecto de ese término o entonces la forma que escriben otros idiomas es importante ¿por qué? porque nos amplía la forma de búsqueda entonces aquí en la retinopatía diabética este portal me indica que tiene la la forma en portugués de decir la forma inglés español y hasta francés de hacer la búsqueda puede ayudar puede ayudar mucho y porque aquí tengo la definición también y tengo aquí también algún resultado no es la forma mejor de hacer búsqueda cuando tengo más de María Dolores que tengo que combinar términos porque si yo hago por retinopatía diabética simplemente mira lo que pasa 28.000 documentos no hay no hay como leer eso y retinopatía ¿de qué? ¿qué que yo quiero? ¿qué que yo quiero? ¿eh? yo quiero tratamiento yo quiero prevención yo quiero control ¿qué que yo quiero? entonces hacer búsqueda de esta manera con un término solamente solto no resulta muy efectivo eso entonces aquí es un local de búsqueda y y este y este local de búsqueda para quien conoce en PubMed y usa mucho la también tiene en Mesh vamos a ver en PubMed que mucha gente está más acostumbrada vamos a decir así ¿no? opa tiene que colocar algo bueno aquí puedo colocar aquí entonces Mesh son también una terminología dentro de PubMed que ayuda a hacernos un conocimiento mejor de las palabras llaves que ya tenemos y saber si son oficiales dentro de la área de la salud y hacer combinaciones entonces tanto en PubMed y DEX son DEX una traducción de este vocabulario que parte del PubMed llamado Mesh más una versión ampliada ampliada porque trae la realidad latinoamericana la terminología que tiene la producción científica latinoamericana y caribenia entonces tenemos más categorías ¿no? diferentes distintas de lo Mesh ¿tá? entonces es importante la consulta aquí porque aquí tenemos las formas de otros idiomas y no solamente inglés con una grande ventaja es que es ventaja vantajen que que hace una búsqueda integrada y voy a mostrar aquí en portada de Nicaragua cuando hacemos así este portal tiene que todos esos muchos documentos y cuando hago la búsqueda aquí tanto en español como retinopatía diabética en español portugués o francés o inglés la búsqueda acontece de forma integrada en las bases que están disponibles ok y mira aquí la Medline que es de PubMed está completa aquí entonces estoy haciendo una búsqueda segura buscando en las principales bases de datos de la salud y voy a tener un resultado bastante efectivo porque estoy utilizando los términos correctos o las palabras correctas entonces aquí es una manera de chequear los términos que aparecieron en pico aquí en caso entonces diabetes médicos puedo ir y chequear si es así o si tiene otras formas de decir eso es porque ese término es muy común pero podríamos tener otros otros términos hay que no muchas veces tenemos que saber si realmente estamos usando el término oficial o no y hace una diferencia porque la ciencia va a escribir sobre términos oficiales y no términos regionales que podemos tener en nuestra práctica entonces yo ya hice en cheque chequear yo chequeé en lo aquí en los escritores que es un local muy importante para este tipo de levantamiento de los términos y lo que pasó vamos a ver lo que pasó con eso entonces como que es la forma de unir anhelar 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 esos términos como es la forma de integrar esos términos para que yo alcance un resultado bastante efectivo y no 28 millones millones de documentos vamos a ver entonces pensando la ANOP que tenemos un P que era problema la problema situación problema contexto y población entonces ya sabíamos que en contexto es el diabetes tipo 2 sabemos que un problema desarrollado por el diabetes tipo 2 fue la retinopatía y sabemos que es no caso una mujer entonces vamos a montar un grupo de términos que represente este P vamos entonces mira coloque paréntesis para formar el primer grupo de términos o palabras llaves oficiales que ya miramos la index aquí y mira yo coloque un paréntesis para formar grupos de palabras y aquí coloque aspas porque diabetes mellitus tipo 2 es un termo composto otro término también que puede de cierta forma traer es más genérico diabetes mellitus vamos a dejar aquí y aquí yo coloquei diabetes porque no quiero perder nada nada quiero que vengan todos los estudios para que yo haga los filtros necesarios y vamos a ver los filtros entonces de haber ese grupo que es el contexto de María Dolores que está dentro de esta enfermedad entonces vamos a hacer la combinación aquí dentro de ese término usando or y lo que es or es que yo quiero este término o ese término o ese término no me perca no 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 quiero que queda nada nada atrás que traga todo sobre diabetes que sea que sea melitos que sea tipo 2 o que sea diabéticos este primero grupo y ahí voy a combinar Wendy voy a combinar quiero que el sistema me traiga me traiga este grupo es combine con este otro grupo del problema retinopatía diabética hay la variación idiomática la forma de escribir entonces como portugués inglés portugués español no es tan tan lejos un término del otro mantenemos solamente el español porque portugués se dice prácticamente la misma entonces también vamos colocar este grupo or porque ahora tengo este grupo que quiero somado a este grupo de términos o palabras que era somado a ese grupo y ahí ahora voy a relacionar también con mi población que es mujer 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 y también or or mira qué pasó aquí y ahí la técnica que vamos validar la vitriquitomía para vamos validarla a ver si es la mejor técnica o o pelo menos si es la técnica para resolver ceguera permanente entonces el grupo de la intervención or or esto está claro aquí mira que aquí no apliqué Wendy mas fue proposital para decir puedo escribir o no porque si yo no escribo nada aquí en la importar de la bbs de la nicaragua o cualquier otro portal de búsqueda va a traer una relación y esa relación significa ok significa que en un artigo científico de resultado que me trae tiene que ter diabetes tipo 2 tiene que ter retinopatía tiene que ter mujer y tiene que ter vitriquitomía no mismo artigo no mismo artigo tiene que ter esos cuatro grupos de términos eso significa que no 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 voy a tener como resultado documentos que no me no no responde lo que quiero ayudar María Dolores entonces no no artículo un único artículo tiene que ter todos esos términos combinados entonces aquí la yo to aumentando aquí aumentando para que no se perda nada claro que puede haber cosas que en diabetes que no sean tipo 2 pero tiene forma de resolver eso mas vamos ver primero en el resultado entonces aquí este grupo somado a este grupo somado a este grupo somado a este grupo y somado a este grupo tiene que vivir en un único documento y esas aspas aquí aplicadas aspas no comillas comillas aplicadas porque quiero que la palabra aliado oficial venga de esta manera venga de esta manera venga de esta manera y mira aquí usé un asterisco ese asterisco quiere decir que puede haber derivaciones de esta raíz de términos que escribí aquí puede haber variaciones como mujer puede haber mujeres me interesa también es importante para mí entonces solo un resumen de lo que pasó en azul está el primer grupo de población con test de enfermedad y el segundo grupo está la intervención hecho eso que esperamos que el resultado sea mejora de la revisión porque es eso que nos interesa y así se quedó la extra la expresión de búsqueda vamos a llamar así expresión de búsqueda entonces vamos a pegar esta expresión aquí copiar y vamos la importar de la Nicaragua de la BBS de la Nicaragua aquí BBS de la Nicaragua y vamos a aplicar esta expresión en la en la caja de búsqueda no vamos a hacer una análisis ahora en documentos mas mira de 28 28 28 28 millones de documentos mira 36 documentos donde 34 están de la Medline 2 de la Lilix que es literatura latinoamericana en ciencias de la salud y mira un asunto principal tiene todo todo a ver con nuestra necesidad ah y ainda podemos hacer una selección por años los más recientes documentos y podemos seleccionar por ejemplo en cinco años pienso que sería una una buena data para tener los filtros y así nos resulta nueve con efectividad con efectividad entonces esta esas estos artigos deben aquí pero vamos a decir envasar la técnica envasar la técnica aplicada volviendo un poquito para adiante vamos aquí en pvo en pvo también hacemos lo mismo vamos a chequear en los escritores en ciencias de la salud y aquí vamos a colocar como limite tratamiento y terapia terapia porque no quiero no sé si tiene laser no sé si tiene vitrequitomía o si tiene otras opciones que ya estoy desatualizado desatualizada entonces no sé estoy en la clínica mi paciente María Dolores estoy pensando en una intervención para resolver el problema de María Dolores y quiero ver todas las posibilidades que hay en caso de ella entonces ahí también tengo los términos no salgo nunca de esos términos y la combinación que tengo que hacer y aquí cómo anillar lo mismo siempre formando un grupo de población con test de enfermedad un grupo de las variables entonces cómo se queda aquí que es quiero diabetes tipo 2 o diabetes mélico siempre con comillas porque en el caso quiero que que venga de esta manera lo termino y aquí un asterisco porque puede ser diabético también me interesa no quiero perder nada y voy a relacionar puedo poner o no que es la relación porque si no pongo también hace la relación porque es un padrón de todo sistema cuando tengo aquí aquí formé ese grupo con ese grupo si tenía solamente un termo al lado del otro sin comillas por ejemplo se colocó así diabetes diabetes mélico sin comillas sin comillas formando otra aquí abajo imagine entonces va a entender que en ese espacio hay un end por eso es necesario que yo coloque aquí las comillas porque si no el sistema no va a comprender y va a pensar que aquí tiene un end y no tiene entonces este término o este término o ese quiero relacionarlo con un grupo de retinopatía que es un problema de la María Dolores y ahí también quiero relacionar porque aquí hay una característica no necesariamente pienso que ni sería necesario pero aquí vamos colocar que es mujer no sé si hay alguna diferencia en ese sentido pero vamos colocar como dije ni siempre necesitamos colocar todo pero aquí en el caso vamos colocar porque tenemos un caso clínico muy específico y ahí formamos un grupo de tratamiento terapéutica terapéutica y ahí también no podemos olvidar porque es un grupo y tiene que tener aquí está entre paréntesis y formando formamos eso que llamamos de expresión de búsqueda o combinación de términos que formáis fácil de guardar de guardar nosotros tenemos un nombre para eso expresión de búsqueda entonces aquí está el primer grupo y el segundo grupo y vamos ver lo que resulta ah el resultado es amplo va a haber todo que tiene tratamiento para este caso entonces vamos a ver aquí es muy amplo para un momento de actualización mismo para que se pueda tomar una decisión acertada baseada en evidencias científicas y mira que pasó aquí es solo ahí está de una forma didática aquí es el resultado pero mira para que este no me traga cuando no quiero que quiero diabetes mellitus pero no quiero que venga tipo 1 puedo colocar en de norte tipo 1 eso ya resulta vamos ver aquí una cosa como pasa si yo coloco así solamente mira que pasa voy aquí para para cerrar para voltar todo tiene que clicar aquí para no 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 se quedar en en cache vamos decir así resultado resquicios entonces aquí hay una forma o clicar aquí para dejar limpio entonces voy a colocar aquí la estrategia 100 100 en de norte tipo 1 vamos ver que pasa ahora que Jacobo ya vi aquí no 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 perdón yo leí sin a ver sin a ver entonces está aquí entonces vale que pasó mira 13 documentos aquí está tratando de tipo 1 no 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 tiene interés de tipo 1 son 13 documentos que que viene en un resultado muy grande para dar cuenta de algo que no me interesa entonces qué para qué puedo hacer para resolver ese problema coloco ese y mira lo que pasa ahora copiar y vamos lá vamos limpiar aquí siempre intentando en búsquedas para limpiar todo y vamos aplicar con endnote tipo 1 no quiero diabetes tipo 1 entonces él trajo ese ese resultado porque yo coloque diabetes mellitus y es natural que eso pase entonces para 13 a menos para leer mira mira no tiene más tipo 1 y puedo aquí puedo aquí más filtro seleccionar tipos de estudio entonces aplicar y puedo remover vamos a remover otros que no me interesen o clicar en otros revista no me interesa no tiene idioma también porque no importa tengo que leer las bases de edad y texto completo tiene tantas formas de buscar texto completo entonces voy a aplicar solamente estos filtros y vamos ver el resultado mira aquí ok mira los tipos de estudio que tengo para responder y puedo hacer una selección en 13 casos clínicos que es lo más indicado para la cuestión de tratamiento entonces puedo ya tener 13 para leer y no preciso no necesito leer la íntegra para hacer una selección puedo ver aquí o ver más detalles y leer título y resumen y si este sí se por interesante para lo que quiero como práctica puedo aplicar y conseguir un texto completo entonces esta es la forma bastante bastante vamos a decir así es una forma sistemática de trabajar es una forma más efectiva con resultados mejores y aquí solo pasando una vamos a decir así un resumen también de todo lo que hablamos aquí sobre la forma de búsqueda las comillas me permite buscar la palabra o frase exacta sin tener en cuenta las variaciones sin tener en cuenta las variaciones entonces no no tengo que no va a haber variaciones no puedo colocar asterisco porque no cabe se uso las comillas son porque quiero lo termo exacto ok los paréntesis que usamos es un recurso para formar grupo de términos o palabras similares ahí para saber si tenemos si tenemos similares sinónimas en fin si tenemos otras variaciones idiomáticas vamos vamos index para ver y podemos ir tomando a más que tiene un término que no no encontré en x que algo puede colocar puede usar a veces ese término y está en proceso de construcción porque la ciencia camina muy rápido y los términos son 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 prácticamente una forma de representar estas producciones las producciones ven antes y los términos ven después entonces puede tener una forma de decir algo que aún no son estudios muy muy recientes entonces usen los términos o la palabra que es conocida de tu área no hay problema mismo que no esté en texta entonces los paréntesis sirven para eso por formar esos grupos de términos o palabras semillantes y o palabras que no no están en descriptores para sumar con las que están o no están entonces entonces es una forma de organizar los grupos o end siempre debe estar en mayúscula mira y y en conector y es un conector para establecer las relaciones o or siempre debe estar en mayúscula o sea todos los operadores end or y not o end y not que ahí no caso no nuestro caso es end y not aquí end y not está aquí voy a colocar aquí end y not está viendo por qué not aquí porque el PubMed usa not y otros sistemas usan not mas en la BVS Nicaragua y todas las BVS usan siempre end y not está entonces end y no o or y o end y not deben estar siempre mayúsculas es así que debe ser para no confundir con otros caracteres y es un conector para establecer las relaciones o or también es para agregar los términos porque nos agregamos buscamos en términos un u otro preferencialmente usando los sinónimos y debe y el end y not para debe estar siempre en mayúscula también y es un conector que se utiliza para excluir términos si nos excluimos allí el tipo uno porque no queremos tipo uno en el caso de María Dolores y los filtros, los filtros son imprescindibles para organizarnos los tipos, podemos seleccionar los tipos de estudios ¿por qué? porque ya hablamos que los niveles de evidencia entonces vamos buscar siempre los estudios más robustos los estudios no caso para tratamiento serán siempre ensayos clínicos controlados, randomizados o las revisiones de ensayos clínicos para tratamiento y aquí es importante para juntarnos todo esto que hablamos hoy en este periodo que establecer la pregunta ¿qué queremos saber de María Dolores? queremos resolver la ceguera permanente que ella no tenga que pasar por la ceguera permanente entonces podemos usar lo PICO o lo PBO cuando tenemos un caso que queremos avaliar, evaluar la intervención podemos usar el PICO si tenemos una intervención queremos ver los varios tipos de intervención podemos usar el PBO entonces son instrumentos, son modelos que nos ayudan a organizarnos y no perder nada levantamiento de la terminología segundo aquí la terminología es importante para ver si estamos usando el término correcto porque la ciencia va a hablar del término oficial a menos que como dice sea un estudio nuevo una técnica nueva que aún no está en los descriptores en ciencias de la salud no está en los DEX entonces ahí en este caso nos colocamos, nos agregamos ese término en la búsqueda sin problema alguno después preparamos esa expresión de búsqueda que son esa combinación de esos grupos de términos usando los operadores de búsqueda que nos ayudan a tener un resultado más efectivo para que no se pierda tiempo un trillón de resultados seleccionar los filtros los sistemas ya tienen filtros no hay que inventar más nada basta olharmos los filtros en filtros y hacer la selección de qué filtro es más interesante y tener en cuenta que información científica no es todo igual y como que sé que no es porque existe un listado de tipos de estudio y cuando tengo tratamiento tiene que ser no puede abrir mano tiene que ser ensayo clínico randomizado o revisiones sistemáticas de ensayos clínicos randomizados esa es la mejor indicación y eso es identificar los niveles de evidencia identificar los niveles de evidencia y las sus recomendaciones evaluar los estudios también es importante pero no es un tema para hoy para el caso de María Dolores para tomar las decisiones perspectivas es importante mirar la calidad de estos estudios también porque no hay garantía ninguna de que la publicación en la Nature es así es una revista y yo tengo que decir que que la Nature va a garantir que aquel estudio metodológicamente está cierto debería garantir pero a veces pasa una cosa u otra y tenemos que tener ese olhar esa mirada más crítica ¿no? encima de los estudios voy a volver un poco en aquella tarea ¿no? para hacer un ejercicio mas día 15 de junio estamos en la parte 2 de este curso y la nos vamos a hablar de búsqueda avanzada usando otros recursos para aprimorar los filtros de manera más focada posible las gestiones de las citas es importante voy a mostrar una ferramenta un instrumento que es es gratuito y muy eficiente para hacer las gestiones de las citas las selecciones de los estudios que están muy relacionados también a evaluación de esos estudios ¿no? ¿cuáles son las ferramentas que existen? para evaluar los estudios hay un problema que está ocurriendo que precisa ser resuelto más rápido posible parto prematuro excelente excelente parto prematuro sí ¿en qué contexto? ¿cuál es el contexto de ese parto prematuro? ¿cuál es el contexto están ocurriendo en algún lugar está ocurriendo en algún lugar no en hospital particular Sí, este reducir la muerte perinatal sería en O, el resultado desfecho, resultado, no existe esa palabra desfecho, yo creo que es resultado. El resultado esperado es reducir el perfecto evento, y eso en el servicio de la salud es un contexto donde este parto prematuro está ocurriendo, eso, exacto. Entonces, resolver, reducir la mortalidad perinatal es lo que se espera. Entonces, aquí están las preguntas, hay un problema de la investigación, los individuos no necesitamos colocar, muchas veces no tenemos toda la información para colocar. Aquí lo principal es el parto prematuro, como un gran problema dentro de los servicios de salud, de referencia. Y la intervención, ¿cuál es? ¿Cuál es la intervención que nos queremos evaluar? Eso, madre canguro, exacto. Entonces, aquí tenemos la intervención. En C, no tenemos, no se aplica, no vamos a comparar con nada. Y el resultado esperado es reducir la mortalidad. Entonces, si tenemos aquí parto prematuro, podemos colocar parto, vamos a ver index, como se tiene ese término. Parto, vamos a colocar aquí, parto, parto prematuro. Vamos a ver si tiene, oh, prematuro. Trabalho de parto prematuro. Trabalho de parto prematuro, obst yuan, prestigio, labor prematuro, trabajo de parto prematuro. Y trabajo obstatrico prematuro, pienso que así en francés. Entonces, tenemos esos términos para formar un grupo de or de estas formas de decir parto prematuro. Y nosotros vamos a dispensar en parto prematuro? No, vamos a dejar parto prematuro porque es una palabra que usualmente se sale fácil, pero la forma de decir parto prematuro de forma oficial está aquí. Entonces, vamos a montar un grupo entre paréntesis, colocar los paréntesis y colocar trabajo de parto prematuro entre comillas, or obstétrica labor prematura entre comillas, or trabajo de parto prematuro entre comillas, or trabajo obstétrica prematura entre comillas y formamos un grupo. Y end, vamos a colocar madre canguru. Vamos ver si tiene index madre canguru. Madre canguru. Vamos ver si es un término oficial. Si? Entonces, ahí colocamos el end y abrimos un otro grupo. Ahí ese grupo va a ser método canguru, canguru mother, que es método entre comillas, siempre es un término composto, método madre, guión, né? León, canguru, fecha comillas, y método madre, canguru, en francés. Pronto, está lista nuestra expresión de búsqueda para aplicarla en BBS Nicaragua, donde tiene 32 millones de documentos y no hay posible que nadie tenga estudiado sobre eso y no tenga un resultado. Entonces, me gustaría que tenemos cinco minutos para encerramiento, que guarden este ejercicio porque vamos a dar continuidad en nuestro tercer encuentro partiendo de este ejercicio. Entonces, sería muy importante que todos los que están hoy pudiesen comparecer en 15 de junio, en el mismo horario, para darmos secuencia en esta capacitación y mostrar un poquito más sobre algunas, vamos a decir, algunas formas un poco más avanzadas de hacer búsqueda. Para quien está en la academia, para quien está en la academia y quiere pesquisar, en fin, ya una cosa un poco más elaborada y hacer la gestión, que es más importante, la gestión de los hallazgos. Entonces, este es más importante porque allí podemos hacer una selección y después evaluar en final los estudios para ver si los méritos metodológicos están bien hechos. Un estudio está metodológicamente bien hechos. Entonces, estamos aquí ya en fase de encerramiento. De encerramiento.